Formada en 2018, Rene Fahar ha ganado reconocimiento tanto en su ciudad natal como a nivel nacional. Con su última producción de la banda y se centra en un tema de vital importancia, la conservación de las especies en peligro de extinción. Hemos tenido canciones que sí han tenido el trasfondo de protección ambiental, pero también hemos querido incursionar con esta canción que se llama Instinto Animal, incursionar en la protección y la no más extinción de especies en el planeta. Entonces, esa es una canción que tiene un trasfondo muy fuerte porque lo vivimos todavía, algo que ya no debería pasar. Con una letra potente y un ritmo envolvente, Rene Fahar busca que su música sirva como un llamado a la acción, invitando a los oyentes a reflexionar sobre su papel en la protección del entorno natural. Instinto Animal es una canción que nace como un grito a los que no tienen voz, un grito de protesta, de ya no más. ¿Por qué? Porque lo vemos en animales en estado salvaje y también que tienen cuidadores en sus hogares. Maltrato, maltrato no solamente es golpear, maltrato es abandonar, maltrato es no darle alimento, maltrato es no cuidar de él. Entonces, nace como esto, un grito de protesta para todos los animales que no se pueden comunicar con nosotros y aunque ustedes no lo crean, nosotros somos animales, que nos decimos que somos especie humana, somos animales. Entonces, siendo el animal más evolucionado, tenemos que cuidar a los que están por debajo de nosotros. Así que gente, todos tenemos por dentro un instinto animal. El video musical de Instinto Animal acompaña la canción con una producción visualmente impresionante que amplifica su mensaje. Además, Rain of Fire ha decidido destinar una parte de las ganancias generadas por el sencillo a fundaciones dedicadas a la protección animal, reafirmando su compromiso con la causa. Las regalías de esta canción, ya sea de plataformas digitales o medios de plataformas digitales como son las redes sociales, el 100% de estas regalías se van a ir para fundaciones de la ciudad de Tuluá sin ánimo de lucro. Entiéndalo muy bien, fundaciones animales sin ánimo de lucro que de verdad necesiten. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como agrupación? Que ustedes entran en Spotify y coloquen Instinto Animal de Rain of Fire y nos den sus escuchas, porque entre más escuchas, más regalías y nosotros como agrupación, más podemos ayudar. Entonces, nos pueden encontrar en todas nuestras redes como arroba Rain of Fire Colombia. Allí está en Instagram, Facebook, en Ads, el antiguo Twitter, y en nuestro canal de YouTube, Rain of Fire Colombia. Sería bueno que se suscriban, que nos sigan, que reproduzcan nuestra música en todas las plataformas digitales, ya que ello lleva a que podamos continuar con esta labor, seguir trabajando en pro de los animales, en pro del medio ambiente. Somos algo así como unos activistas y necesitamos de ese apoyo de ustedes para poder continuar. Entonces, ya saben, Rain of Fire Colombia, vean toda la historia, todo lo que hemos hecho, lo que hemos realizado y lo que se viene. Se vienen también cosas enormes. Entonces, muy pendientes a todos de nuestras redes. Con esta nueva propuesta, Rain of Fire no solo continúa su misión de ofrecer música de alta calidad, sino que también se posiciona como un referente de responsabilidad social y ambiental en la escena musical. ¡Animales encerrados en una sucia habitación! ¡Entre jaulas las aves gritan llenas de dolor! ¡Acabando con su vida destrozando sus anhelos de libertad! ¡Los maltratos que sufren por sus dueños llenos de desigualdad! ¡No más opresión! ¡No más la extinción! Ya saben, Instinto Animal de Rain of Fire, lanzamiento hoy, jueves, a medianoche, en todas las plataformas digitales y YouTube.